Vencer o morir es la consigna en este que es el último partido de la reclasificación del Grita México Clausura 2022 en la Liga MX, las Chivas Rayadas del Guadalajara. Tienen cinco duelos sin caer ante este equipo de Puma, son dos triunfos y tres empates y de lo que ya ni les digo, de los últimos 29 juegos solo uno ganó el equipo de la Universidad. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Llegar a lo que mide el balón para el remate, viene para cobrar Leo y su dardo envenenado sobre el área, bien, trabajando el Charal, la sacó hacia el frente, arranca con ella Angulo, el único que ha jugado en los 17 partidos, viene el Piojo, velocidad, sigue el Piojo y imprimió segunda, imprimió tercera, aquí viene el Guanajuatense manejando bien su pelota, sigue manteniendo bien el balón sobre la marca que hacía Trigo, se lo lleva, llega el Piojo, mete servicio, la salida, elegante, segura, convencida. Donde hay que saber buscar para encontrar jugadores, otras niñas. Sin duda Rubalcaba, ahí bien lo dices, perro, tres goles, me parece que Chivas tiene que aprovechar el que el Chispa Velarde está amonestado, lo digo por dos situaciones, primero porque tiene 36 años, como consecuencia ya no es el mismo, no es tan rápido, cuando corre hacia atrás le puede sacar ventaja y Chivas ahí, le puede aparecer Cisneros, le puede aparecer Vega, el Piojo Alvarado, me parece que Chivas tendría que aprovechar esa situación para encarar por ese sector. De acuerdo contigo, ahí lo toca, gol de Chivas, Chicote, 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 aparece el Chicote, aprovechando la pifia de la defensa, se durmieron, AT&T, el gol que cambia el juego, se duerme la defensa y llega el Chicote y da Chicotazo para meterla ahí, en la red, donde los peces no quieren llegar. Llegó el de Temik Nayarit, aprovechando el titubeo de Tala y la defensa, llega entre los dos, logra el contacto, la pone en el fondo. Por eso es la inexperiencia, si Talavera le gritó, él tenía que ponerse donde el Chicote no tuviera oportunidad de contacto con la pelota. Sí, yo por eso lo relataba como un titubeo de la saga de los dos, Tala y te digo, viene aquí, vamos a ver a Diogo, 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 Diogo. Gol, de Pumas llega Diogo, Diogo se la lleva, aparece el gigante Débano dentro del área, entra a fondo, la toca sobre la salida del arquero y está empatando AT&T, el gol que cambia el juego. Así que Universidad, y vean la cara de Ricardo Cadena, apareció el gigante, Diogo, llega a fondo, se mete al área, manda besos a la familia, Diogo, y tenemos un partido. Pareció exactito para tapar el tío, haciendo el movimiento para tapar y viene el nene, vean al nene, cómo juega el nene, cómo levanta al público, salió bien. Sale velocidad, el equipo de Guadalajara con banderas desplegadas, manejando bien su pelota. El toque hacia el frente, aparece el piojo, piojo, qué buen balón, fírmala, fírmala Angulo, qué manotazo sensacional, gigantesco, enorme, 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 Tala, apareció ahí Osvaldo. Sí, parecía fuera de lugar, no perrito, ahorita vamos a ver que nuestros compañeros nos amplíen la toma, que no se les escapa una, pero ahí el control otra vez de Angulo, que le queda al perfil que no es el natural de él y Talavera con toda su experiencia, termina sacando la pelota, pero cuidado, el Angulo se duele, porque con sus 87 kilos de pura fibra, Talavera termina arrollándolo de forma involuntaria, porque no hay intención. Ojalá que no sea de gravedad esta lesión para este jugador Angulo, que está bastante bien, lleva cuatro goles en el torneo, ha jugado todos los partidos con Chivas y ya están las asistencias ahí checando. Tiene Alexis para cobrar, seguirá con Chivas, llega Tim, llega Mier, llega el Chiquete, vean que bien, juega como jefe el manotazo, otra vez Tala, tiro de atrás, no la pudo contactar como quería Alexis Vega, pero qué manotazo de Tala demostrando la fuerza tremenda que tiene en el bíceps, mi querido Osvaldo, para meter la mano. Tremendo duelo entre estos dos jugadores, aprieta la marca, el Chispa se tiene que apoyar en Lalo Torres que la deja en ventrán, Chivas, vean como toca el balón, toco, me muevo, toco, el remate y el gol, golazo, golazo de las Chivas, vaya jugada, qué manera de tocar la pelota. Y qué forma de terminar la acción, con un disparo cruzado del D de Fernando Beltrán, para hacer vibrar el estadio de las Chivas, el Guadalajara ya está ganando el partido, dos goles a uno, después de este espectacular gol. Se empieza a agazapar, y veremos si no, sale con más garra, es decir, con meter el latigazo hacia el equipo del Guadalajara, que Pumas aquí la oportunidad, casi, Rogerio no la pudo controlar, y se fue la oportunidad también de Dineno. Vamos a ver esa jugada como la baja el canelo, la salida de Tala, Comet el manotazo, debió ser penalti, opina y comparte con el hashtag. Es correcto, acá viene Omar Islas, Chivas está bien parapetado, y viene JJ rodeado de Pumas, sigue peleando, Freire le quiso sacar el balón, uno lo consiguió, el disparo de Macías de un bote, está el amorza Flores, que se había ganado San Osvaldo en la titularidad, y luego tuvo una lesión y lo sacaron, ahora lo comentamos porque viene este centro largo, ahí el intento de Freire, el intento de Corozo en el servicio, la pelota ya salió de la cancha y es saque de puerta. El director técnico, enojo hacia la directiva, realmente le han dado la vuelta, un giro de 180 grados a este equipo en el último mes y medio. Sí, totalmente, acá viene Corozo, el remate de Dineno pasó cerca, como desprendió Juan Ignacio Dineno de la marca de Mier, logró rematar y pasó zumbando el poste izquierdo la pelota, figura parecía el empate de Pumas. Sí, la única que ha tenido Dineno, no a un centro... toda nuestra región americana para venir a jugar este juego, se han recuperado, han dado lo que han tenido, pero no están muertos, cualquier cosa puede pasar, Chivas tiene que ser muy criterioso en zona de defensa. Vean a Vega, llegó Galindo y le dio un llegue, pero metió un buen servicio, aquí la oportunidad, solo Macías, gol de las Chivas, gol del Guadalajara, JJ Macías, AD&T, el gol que cambia el juego, las Chivas... ¿Eres el 9? Métela y le define muy bien. Balón que tiene el Guadalajara mientras el estadio canta. Las Chivas están avanzando. Vega solo, Vega solo, gol de las Chivas... ¡Gol del Guadalajara! El D&T, el gol que cambia el juego, apareció Vega, desfundada la saga de Pumas, parecía por un momento que marcarían fuera de juego, pero no. Vega lleva la pelota, encara el guardamete y define. Es un triunfazo de Chivas. ¡Terminó el partido! ¡Las Chivas! ¡Las Chivas rayadas del Guadalajara! ¡Están en la liguilla del fútbol mexicano! ¡Así lo viven! ¡Así lo celebran Chivas! ¡Le mete 4-1 al equipo de los Pumas!